Hay denuncia, otra denuncia, en este caso. En este caso, Fernando Carlos, el hijo de Roberto Carlos. Por favor. Yo creo que a una de las dos cosas se va a animar. Primero, Germán dibuja muy bien, hace caricaturas, muy, pero muy buenas. Pero más allá de esto, creo que, Germán, tenés que regalarle a la gente de Cortá por lo sano. Tú imita... Te tenés que animar. Tu imitación del grande, del número uno. De Sandro. ¡Disandro! Es un tarajado. En mi vida. ¿En serio? Hizo la gran sin codificar. Tenemos bata, todo. Nunca lo hice en mi vida. El que imita es Fernando, es ilimitador. Sí, es muy buen imitador. Bueno, pero sí haces caricaturas, entonces. ¿Caricaturas? No, me gusta hacer pavaditas así. Acá tenemos. Dame. Pero pavadita. Dame, dame, dame. Homero Simpson me dijeron y en Pato Lucas. No, no, te dijeron cualquier cosa. Cualquier cosa, es un guacho. No, no, sí, Pato Lucas sí. Esperá. Esperá. ¿Están bien? No sé cómo diré ponerlo. ¿Está bien ahí? Ah, bien. Mirá que viene a Clemente. Dibujando con Germán. Muy pronto, aparte de ese. Bueno, no me salió tan bien. Ah, bastante bien. No me salió tan bien porque no tenía la proporción. Me tengo que poner muy de espada. Muy bien, mirá. Muy logrado. Muy logrado, ¿eh? Sí, sí. Oh, my God. Más o menos. Más o menos. No, te sale. ¿Te acordás de este? A ver. Esperá, a ver. Ponete más ahí. Es que no puedo, no puedo dibujar. ¿Qué es ese? Sí. A ver si te acordás. Muy bien, ahí atrás. Fido, guido. Qué grande. Y capocha. Muy bien, capocha. Mirá. Mano suelta de dibujante. Perfecto. Pero así es medio difícil. Vamos con la... Iba a ser uno de la casa. Sí. Uno de la casa. ¿Uno de la casa? Sí, Mauro Zeta. Mauro Zeta. No, mentira, mentira, mentira. ¿Quién es? Los Simpsons. Homero. O Bart. Bart. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Hacé un identiquí. Hacé un identiquí. Muy bien. Mirá qué bien. Está enojado porque... Por Mauro. Lo que te dije. Pero muy bien. Muy bien. Me estás llamando al ministerio del equipo. No, estás saliendo muy exigente. Perfecto. Me estás llamando. A cámara, a cámara. No, no me sale. Desnuda. No me sale. ¿Cuántos dibujos querés que te haga? No hay otro más. Algo más. ¿Esto más? A Copito, algo. A Copito. A ver. ¿Qué es eso? Están llamando al ministerio de seguridad para que hay identiquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Ah, Coso. Gaturro. Está muy bien. Mirá. Qué bárbaro, ¿eh? Qué misterio. Muy bien. Esto lo hace en el noticiero en un corte. Sí, qué sé yo. Me pongo a dibujar. Qué talento. Sí, qué talento. Y sin el dibujo de referencia marcan en el control. ¿Hace la Vero? Muy bien. Hace la Vero. ¿Otro más falta? ¿Ya falta? ¿A Vero? No, no, ya está. No quiere más. No quiere más. No quiere más dibujo. Te hago Mauro. A Mauro, dale. Haceme Mauro. No, no me sale Mauro. Haceme a Sergio Massa. No me sale Mauro. No hago rostros humanos. Pero a Mauro sí lo puedo hacer. ¿A Mauro? No hago. Qué buena cosa. ¿Ya está? Bueno, entonces tenemos... ¿Ahora qué? No, teníamos a Sandro. Yo le invito a Sandro. O sea, ¿qué tío? Pero es que no le veis pidiendo mentira de él. Es una mentira de él, ¿seguro? Sí. Rosa, Rosa. ¿Cuándo vos me conocés? En mi vida dice a Sandro. Mirá, Marito te trae el micrófono. Claro, hay bata y todo. No, no. Pero no lo hice nunca. Pero... Dice... Dame la bata. Dice... Me dice Fernando Carlos. Es verdad y insistible. Carlos. Lo dijo él. Pero es mentira, es un mentiroso serial. ¿En serio? Una parte puntual. Ya llegó la bata. Y dice que te agarrás... Yo te voy a decir... No, no, no. Te voy a decir una de Sandro. Mirá. Había una de Sandro que hacía... Sí. Que era un poco rara. A ver. No, no, no. Estoy pensando ahora, no le mito. Bueno, 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 bueno. Calmate. Pero que necesito... Tomá, tenés esto que necesito. Él cantaba. Sí. Y en un momento hacía esta. No sé si ustedes se acuerdan. Y lo pueden buscar. ¿Cómo que se le pegaba? ¿Cómo que se le pegaba la bata? Hacía esta, hacía esta. Rosa, rosa, pide rosa. Sí. ¡Uh! ¡Fuerte! Esto lo hacía Sandro. ¿Hacía trompita? ¿Hacía trompita? Sandro, Luna... Sí. Mientras cantaba, agarraba de acá la bata... Sacudía. Y hacía este movimiento. Esto lo hacía Sandro Posta, de verdad. Mirá qué bárbaro. Yo pensé que era el tubo de oxígeno. No, no, no. Eso vino después del pobre Sandro. Vino después. Pero metía esa. Pero yo no lo imito, no canto. No sé. Solo hace trompita. Está bien. No es menor. Pero eso hacía Sandro. Porque era muy seductor. Y cuando cantaba y las mujeres morían, que le estaban cantando, él hacía ese gesto. Y ahí gritaban como locas. Tiraban bombachas, corpiños. Mirá qué bárbaro. Siempre se aprende algo nuevo. Pero ¿sabés por qué? Porque esa imagen la vimos juntos con Fernando. Por eso el guacho que hace esto. La vimos juntos con Fernando. No me acuerdo si uno te hiciera hace muchos años. Porque con Fernando estábamos hace más de 20 años. Sí, toda la vida. Y nos causaba gracia esa imagen. Pero no es que lo imito. La verdad que no. Si no lo hago, ¿sabés qué? Muy bien. Voy a dar un consejo. Rosa, Rosa. No sé. Y se puede sacar la bata. Si te la puedo llevar a tu casa, ¿no? Como vos quieras.